Hace unas semanas, la plataforma Filmin estrenó su primera serie de producción propia, Doctor Portuondo, adaptación del libro escrito por Carlo Padeal, cuya realización y creación corren a cargo del propio Padeal y Carlos de Diego. El éxito de la serie, siendo la serie más vista de la historia de Filmin, coincide con los casi 10 años del primer largometraje de Carlo Padeal, Milo con Asmus. 10 años de un cine roto, pesadillesco y neurótico, pero también emocionante y divertido. Un viaje que nos ha llevado a obras como Taller Capuchoc, Go Ibiza Go, Vosotros sois mi película o algo muy gordo, además de multitud de piezas audiovisuales. Hoy, en Vivir Rodando, con la presencia de Carlo Padeal, partimos del Doctor Portuondo para repasar 10 años de evolución del mundo audiovisual de Carlo Padeal. Pues tenemos al otro lado a Carlo Padeal. Hola, Carlo. Hola, ¿qué tal? Bueno, Carlo, primero felicitarte por el éxito de Tor Portuondo, la primera serie de Filmin, la serie más vista de la historia de Filmin, algo realmente increíble. Yo creo que el éxito de Portuondo va a planear sobre todo sobre este programa que vamos a grabar. Bueno, quería hacerte una reflexión, que reflexionamos juntos en este inicio del programa, sobre el éxito de Portuondo. Realmente es la serie más vista de la historia en una plataforma, eso es muy importante, aunque es una plataforma de cine de autor. Filmin ya tiene una serie bastante importante adentro. ¿Cómo te sientes ante el éxito popular, entre comillas popular, que ha tenido la serie? Porque a mí me da la sensación que ha habido gente que, digamos, como que te ha descubierto ahora. Y viendo la serie, seis capítulos, es una serie con una carga emocional y humana, realmente importante. Los tres últimos capítulos son realmente emocionantes. Sí. Cosa que en otros trabajos tuyos lo eran, pero lo eran de otra manera, ¿no? Un poco más críptica. Pero Portuondo realmente te toca. O sea, no sé si crees que, y perdóname si no estás muy de acuerdo, has logrado hacer algo que está medio camino entre algo tuyo y algo más para el público, algo más accesible, o si sigue siendo el mismo y siempre te crees que la historia era diferente. Bueno, yo creo que son periodos. O sea, yo creo de verdad que, no sé, cuando uno empieza... Bueno, primero hay lo que, eso que he dicho ya en muchas entrevistas, pero que creo que es cierto. Y es que lo primero que haces te condiciona mucho. Y eso es verdad. Es decir, nosotros... Lo cual no quiere decir que no te represente lo primero que haces, pero las primeras cosas que hicimos, que partían de un impulso creativo muy genuino, tenían que ver con esa especie de cosa casi satírica, partiendo ya incluso de la forma, ¿no? Tanto Milo Corasmus como Goi Di Zagou, como incluso los vídeos previos que habíamos hecho y los documentales que habíamos hecho para Barcelona Televisión cuando empezábamos. Tenían algo como de híbrido, de desafío formal, que tenía mucho que ver con la formación que yo había tenido, ¿no? Por un lado autodidacta en la parte cinematográfica, pero por otro lado no hay que olvidar que yo vengo de una escuela de bellas artes y esa especie como de artefactos burlones, satíricos, formales, subversivos, era algo que yo traía casi ya desde la escuela de bellas artes. No porque me lo hubieran enseñado allí, sino porque los artistas que más me interesaron, plásticos o videoartistas, se movían un poco por ahí, ¿no? Pienso en Guy Debord o pienso, no sé, en Duchamp, obviamente. O sea, todos ponían en circulación artefactos con una cierta carga satírica y también que te obligaban a cuestionarte el propio medio en el que estabas metido, ¿no? Pero entonces Milo Corasmus y Goi Di Zagou tienen esa cosa todo el rato, esa cosa un poco rota, esa cosa que empieza de una manera pero es otra, ¿no? O Di Zagou parece que es una especie como de programa de televisión local, pero luego está muy roto y por entre medio es casi una especie como de, yo qué sé, de flujo de pensamiento, ¿no? De ideas y de asociación de bromas. Y Milo Corasmus, pues tres cuartos de lo mismo, ¿no? Uno puede pensar desde fuera que va a ver un documental de Erasmus y luego lo que era, era un tío en un sótano, no sé, y es como un viraje extrañísimo, ¿no? Hacia un sujeto que si algo no representaba era ni el hedonismo ni el momento que supuestamente vivía Barcelona en ese momento, ¿no? Entonces, claro, estos primeros proyectos traen los siguientes, no porque uno lo busque, sino porque acto seguido, pues, Berto ve Milo Corasmus y me propone hacer una película que se mueva en códigos parecidos, aunque luego no se parezca en nada a Milo Corasmus, pero sí que tiene en común el tema de la comedia, de aspecto documental y demás. Y luego, vosotros sois mi película, tres cuartos de lo mismo, surge de que gente dentro de la agencia de youtubers que representa al youtuber, a Wismichu, a Ismael, ha visto algo muy gordo y con lo cual es una cadena, ¿no? Y te plantas de golpe, pues, con tres proyectos que son parecidos y la gente piensa, hostia, este tío hace esto, ¿no? Pero la realidad es que, primero, no me parece mal, está guay, pero luego hay una cuestión que es que uno, no sé, hay como cinco, diez o quince cosas que quiere hacer, ¿no? O cinco tonalidades que quiere explorar, ¿no? Y esa es una de ellas. Como te digo, no es que no te sientas representado por ella, pero solo es una, ¿no? Y el problema es este, ¿no? Como de golpe, y eso es natural, le pasa a todo el mundo, lo primero que haces te marca mucho, ¿no? Entonces ya uno piensa, cuando piensa en mí, pues, piensa ya, pues, eso, ¿no? En el que ha hecho esto, también he hecho muchos vídeos para internet, que en algunos casos se han movido en parámetros parecidos, ¿no? Quiero ser negro y demás. Entonces, bueno, hay esta idea, pero la realidad es que a mí lo que más me gusta es el cine clásico. Y lo que más me gusta es el documental y el cine clásico, son como los dos grandes pilares para mí en el audiovisual. Si no estoy haciendo nada, lo que estoy haciendo normalmente es ver documentales o ver películas antiguas, pero desde que tengo 14 años, sobre todo entre los 14 y los 16, me meto a fondo en el cine clásico hasta los 30 y algo, y casi era lo único que me interesaba. Luego, yo de hecho tenía grandes lagunas que he cubierto ahora, gracias a Desiree, que es una gran conocedora de las décadas de los 60 y los 70, que siempre había desdeñado un poco por, no sé, había algo en su aspecto visual o en el viraje que toma ese nuevo Hollywood y tal, que no, igual no me había interesado tanto. Había visto las pelis más fundamentales, pero no había escarbado bien, ¿no? Y entonces, cuando yo me reúno, por ejemplo, para hablar de cine con Carlos de Diego, que es mi socio desde hace muchos años, haciendo Pioneros y Playground y el vídeo del Grupo Z y tantos proyectos que hemos hecho, vídeos para televisión también, siempre hablamos de cine clásico, siempre. Y en literatura somos muy clásicos también, estamos siempre hablando de teatro, de Eugene O'Neill, de Strindberg, de, no lo sé, un poco de todos los zumbados europeos, Ionesco, Michaud, Walser, etcétera, etcétera, etcétera. Con lo que yo para mí sí que siento que en un punto se me identificaba mucho, y yo de manera natural, lógico, la gente que va a hacer, pues va a opinar en función de lo que ve, en relación a esos parámetros, a ese bastetío hace estos híbridos raros, estos artefactos extraños, un poco burlones, un poco jodidos, vengo a ver una comedia de Berto y me pegáis esta bofetada, de golpe pues es una puta pantalla verde y tal, pero es parte de un proceso, es parte de un proceso. Yo creo que, y esto también lo he dicho mucho, creo que una de las cosas más jodidas, y no sé si pasa solo en España o pasa en todas partes, pero es eso que ya he dicho muchas veces, pero que es que es clave, y igual a ti también te lo he dicho alguna vez, pero es que es clave, es el miedo a no intentar ser tú. Entonces yo en mis primeros vídeos y mis primeras películas me he sumergido en el audiovisual sin ningún tipo de miedo, pero no porque sea valiente, sino porque tampoco sé hacer nada más. Entonces lo que ha salido es eso. Pero en un punto sí que tanto Carlos como yo, Carlos Diego como yo, estábamos buscando activamente hacer un proyecto diferente. De hecho, algunos de los largos o un par de largos que tenemos que no han salido y que espero que salgan, van mucho más en la dirección de Portuondo que en la dirección de Milocorasmos, por ejemplo. Pero claro, esos largos no se han financiado, entonces no has podido ver ese cambio. Entonces estoy de acuerdo en que Portuondo de algún modo te acerca a un público mayor, siempre dentro de lo que es Filmin, que es una plataforma de cine de autor, pero creo que es parte de un proceso. Yo creo que de manera natural, lo cual no quiere decir que un día nos recuperemos la cámara de la caja, la cámara de pioneros, y no nos vayamos a un sótano. Pero son procesos y estoy contento de que cuando hemos variado el tono, por decirlo de algún modo, nos hemos acercado a un número de gente mucho mayor. La verdad es que con Doctor Portuondo es cierto lo que tú dices, que yo he sido el proyecto que quizá he tenido la sensación de conectar mejor, incluso también con... Yo siempre he tenido muy buenas críticas, pero la sensación, y esto lo hablaba con alguien, como de que se había entendido muy bien la serie, cosa que yo a veces con otras cosas que hago, culpa mía por lo crítico, tal y como tú dices, había tenido la sensación de no haber sido entendido del todo, o de que a veces, incluso haciéndose análisis muy sesudos, eran análisis que iban un poco por libre respecto a lo que yo pensaba que estaba haciendo. En cambio, en esta ocasión sí que he leído críticas que muchas y mucha gente que se me ha acercado que está totalmente en sintonía con lo que es la serie. Y eso, la verdad, es que es motivo de estar súper contento. Disculpa. No, no, es una introducción perfecta. Me refiero a crítico, digamos, la parte más emocional, digamos, porque yo sí que creo que hay emoción en Milocorasmus, incluso en el taller capucho, incluso en algo muy gordo, claro que sí, hablando de los largometrajes, pero sí que ahora, digamos, es una humanidad, digamos, más transparente, es difícil que no te congojes con ese final, la despedida entre Portugondo y el personaje de Carlos, que ahora hablaremos de esos dos personajes. Bueno, y que no se me olvide que quiero hablar de Carlos de Diego porque siempre hablamos de Carlos Padial, el gran olvidado es Carlos de Diego y es que es un personaje fundamental e imprescindible para hablar del cine de Carlos Padial, del cine o de la obra audiovisual de Carlos Padial. Pero tú has hablado de la palabra evolución y voy a insistir un poquito más, voy a hacer un poco de Portugondo. Evolución artística y no sé si evolución humana, quiero decir, si uno va de analista barato, como soy yo o como fuese cualquiera, puede decir, bueno, Carlos, ahora es padre, digamos, tiene pareja, tiene una estabilidad y digamos que ha hecho más emocional, esa sería la lectura barata, digamos. No sé si cuando te refieres a evolución artística o humana también, de que tú evolucionas, porque a veces es un poco tópico, el artista que madura y se vuelve más calmado a hacer películas más tranquilas. No sé si a por ahí o solo puedo hablar de una evolución más artística. Bueno, claro, con una pregunta tan ambiciosa realmente inspira a otra respuesta larga, es que no sé qué decirte. No, a lo mejor puedes decir que no, simplemente eres muy parecido al de hace muchos años o no has cambiado tanto. Bueno, no, yo creo que, yo creo que una cosa, no sé, es que, claro, lo que creo que es interesante o de mi caso es que yo de verdad me meto en el audiovisual y en la literatura y en los vídeos y en lo que sea que me meto, me meto muy, me meto como un puto loco muy limpio, es decir, no hay agenda, te lo digo de verdad, o sea, no, yo fui a comprar una cámara a nivel 10 con Carlos de Diego, precisamente, que nivel 10 era una tienda que ya no existe, que estaba en la calle Pelayo de Barcelona donde vendían cosas de electrónica y demás y sin saber lo que estaba haciendo, es decir, ya lo he contado muchas veces e insisto en que probablemente igual tú lo hayas contado a ti, pero es que es la verdad, me fui a comprar una cámara y porque había visto, había visto fraude, había visto a Jordán en la filmoteca y fueron películas tanto fraude como el contrato del cazador o no sé, tres o cuatro, Corredor sin retorno de Sam Fuller que pensé que de algún modo dialogaban directamente conmigo, hasta entonces el cine era como algo que yo veía como espectador, como un espectador además, una persona que no sabía vivir, esto también es importante y simplemente estar en la filmoteca o en los cines o luego viendo películas, para mí era algo, era una forma de vida porque fuera de eso no acababa de saber muy bien cómo manejarme, entonces me fui a comprar una cámara en el momento en el que hubo un tipo de cine que me interpeló, que me dio pie a pensar que yo podía intervenir ahí también, era un cine todo que tiene algo de documental pero tiene algo también de literario, la voz es, la voz del que lo hace es muy importante, hay toda una serie de elementos los que podríamos entrar, a mí no me interesa el documental por el documental, no me interesa para nada de hecho, lo que me interesa era el documental y lo pensaba justo anoche viendo, no sé qué veía, es que a diferencia del cine de ficción se parece bastante a cómo funciona mi cabeza, hay una voz que está todo el rato en marcha y hay una serie de imágenes que no están conectadas narrativamente de una manera muy ordenada necesariamente y es ese flujo de voces, de voz interior, de reflexiones, de imágenes que van generando como un estado de ánimo en mi caso humorístico a veces, terrorífico u otras que tiene mucho que ver con cómo yo veo el mundo o cómo funciona mi cabeza, entonces todo eso me hizo ir a comprarme una cámara y a continuación me puse a grabar a un tipo que me hablaron de él y que insisto en que todas esas cosas igual ya te las he contado pero es verdad, había un coleccionista que se llamaba José María Gavín que era un coleccionista privado, él es uno de los tíos que tiene la colección privada más grande del mundo, en su caso la colección es de estampitas religiosas y me dijeron hay un tío que te va a encantar, vive en San Cugat aquí a las afueras de Barcelona, tiene una colección de estampas religiosas y tiene tantas estampas que tiene varios bunkers y tiene a gente trabajando para él voluntarios ordenando esas estampas religiosas, entonces acabamos de comprar la cámara Carlos y yo y nos fuimos a grabar a este tío sin saber nada, no sabíamos ni cómo ido a la cámara, de hecho no grabábamos correctamente, la mayor parte de planos no estaban bien pero nos daba igual y con eso hicimos nuestro primer documental que está en el canal de Pioneros se llama Gavín un enigma en catalán que está fatal de cámara y tal pero ahí ya puedes ver ya puedes ver un poco el rollo que nos llevábamos nos llevábamos como un cachondeo muy raro y teníamos como una mirada muy extraña sobre el exterior y enseguida aparecieron recursos que luego hemos utilizado muchísimo más entonces ese camino que iniciamos comprando esa cámara y grabando ese primer documental va evolucionando y siento que el camino que hemos transitado en Go Ibiza Go en algo muy gordo en Milocorasmus en Quiero Ser Negro que son todo cosas que en general han ido algunas son más minoritarias y otras son totalmente virales tipo Quiero Ser Negro pero yo siento que nos ha ido bien es decir hemos conectado hemos conseguido ser profesionales de esto desde hace muchos años ya Carlos y yo y eso tiene un mérito enorme no tenemos que vivir de nada que no sea esto pero en un punto sí que la evolución nos pide otra cosa y ahora mismo lo que más nos emociona es hacer quizá películas un pelín más reconocibles no digo con eso ni convencionales ni más clásicas pero sí que siento que el artefacto de la hibridación esta del documental y tal sí que siento que la hemos hecho mucho y yo en general odio repetirme es uno de los motivos por los que no estamos haciendo ahora vídeos cortos por ejemplo porque siento que hemos hecho muchos ya para Playground y para Z para el periódico para APM para Playmotive incluso hemos hecho muchísimos más o menos lo que queríamos decir está dicho ya y no sé uno siempre puede sumar cosas en cambio hay un camino muy bonito que es ese diálogo con ese cine que vimos en la filmoteca o que vi yo en la filmoteca sobre todo el cine que dialoga con lo clásico o que dialoga con la literatura pero que lo hace desde unos parámetros casi más más cerrados a mí me me gustan especialmente las películas en las que hay pocos personajes en las que lo que se pone en circulación es una especie de lucha psicológica no lo sé pienso en The Lost Weekend de Billy Wilder pero pienso también en Sonata de Otoño de Berman no sé hay cientos de pelis que te podría decir pero Recursión por supuesto puede ser una única persona pueden ser varias pero y entonces ahora mismo es lo que más ilusión me hace ampliar esa trayectoria entonces ahí dentro la emoción como tú dices sí que es un factor que me hace ilusión tocar y puede que tenga que ver con ese crecer dentro del hacerte profesional o el puede tener algo que ver con eso el irte haciendo con el medio y el ir mostrando el ir mostrando diferentes aspectos cada vez más humanos como tú dices y que siempre han estado ahí o sea yo con Didac siempre he tenido una relación con Didac Alcaraz siempre he tenido una relación que está totalmente basado en lo emocional yo hago mi locurasmus por la admiración que siento por Didac y en cierto modo hago muy gordos lo mismo la quiero hacer porque me parece muy interesante la figura del cómico en España o del actor cómico en España y tal y detrás de eso hay una cuestión emocional casi siempre pero sí que es verdad que por entre medio se metían otras cosas se metía en el deseo casi de joder un poco al espectador o de ponerle en una situación incómoda vosotros sois mi película es un buen ejemplo de eso es una película como un poco cabrona en el sentido de que te va a provocar un poco es una película mucha gente que yo conozco y que le gusta lo que yo hago me ha dicho muchas veces ostia esta es con la única que me gusta la peli pero no me gusta nada el mundo que retratas y lo puedo entender pero aunque no lo comparta pero es verdad es verdad hay una cierta evolución no sé si tiene que ver con el hecho de tener hijos o no yo creo que tiene que ver con simplemente ir cumpliendo años y ir haciéndote con el medio en el que estás que es una cosa que de verdad que creo que la pasamos demasiado a menudo por alto tú piensas que se rueda muy poco mucha de la gente con la que estoy seguro que hablas y a la que entrevistarás en tu podcast y en tus publicaciones es gente que tiene serias dificultades para rodar se pasan muchos años para levantar un proyecto o bien se mueven siempre en lógicas de producción muy precarias con lo cual no pueden desarrollar del todo su voz no pueden desarrollar del todo su mirada y esto es un grandísimo problema porque te quedas sin saber del todo cuál es la forma final de esa persona la forma final de lo que yo hago no es mi locurasmo y probablemente tampoco sea doctor portuón lo vamos a ir viendo pero para eso necesito rodar y esa es mi gran lucha por eso no quiero estar metido en proyectos que tarden cinco años en desarrollarse aunque esté metido en alguno de estos pero no quiero que sea esa mi única mi única vía porque no está rodando joder ese tiempo pues sí y solo esperamos aquí mandar un mensaje que los próximos proyectos de Julian Jenison de Lorena Iglesias de Pablo Hernando de digamos miembros de una generación que a veces no se reconoce o sí que hicieron estas películas tan increíbles en la década pasada pues tengan el mismo éxito que está teniendo Carlos ahora y que esperamos que tengan esa visibilidad porque como tú dices es gente que realmente le cuesta mucho pero bueno hay una esperanza porque Julian Jenison va a Rotterdam Chema García Barra va a estrenar una película de forma digamos no masiva pero la va a estrenar en cines y Pablo Hernando va a rodar una película que es decir hay esperanza y portuando en cierta manera de esperanza la peli de Julian es magnífica además no dudamos que es magnífica la peli de Pablo va a ser magnífica y Espíritu Salado va a ser magnífica pero necesitan como dice Carlos rodar y que tenga esa visibilidad que ha logrado por ejemplo portuando recordemos no es la serie más vista de Netflix es de filming pero aún así es una visibilidad muy importante quiero seguir con portuando un poco pero antes creo que cuando hablamos de Carlos Padial hablamos de no solo de él de muchas personas él cuando ha dicho Desiree está nombrando a Desiree Fez la famosa crítica cinematográfica que es su pareja lo digo porque estas claves de que la gente que rodea a Carlos Padial también hay que saberlo a Caraz y sobre todo Carlos de Diego que para mí cuando hablamos de Carlos Padial se le hace entrevistas digamos que es un gran olvidado a veces casi no se le nombra en las entrevistas y ha coescrito la serie si no me equivoco director creativo y es esencial para lo que nos has dado tú en tu mundo audiovisual y quiero que hables un poco dar la oportunidad de visibilizar un poco a Carlos de Diego de lo importante que es en este mundo audiovisual en tu cine es súper importante Carlos de Diego es alguien que Carlos de Diego y yo nos conocimos en el mundo del cómic cuando yo cuando yo empezaba en el mundo del cómic llegó un mundo que era un mundo muy curioso yo bueno me metí en el cómic como me metí como me metí luego en la literatura o en el cine como un puto loco por la ventana sin saber nada y entonces la cuestión es que yo empiezo a publicar en el mundo del cómic no sé en algún momento de los 90 no sé yo tenía igual 17, 18 años y en ese momento el cómic que funcionaba era un cómic muy oscuro lo que funcionaba entonces era tanto a nivel de fanzines que todavía existían ya sé que siguen existiendo pero en aquel momento eran realmente populares luego internet digamos que ha ocupado parcialmente ese espacio como en los álbumes que se publicaban que entonces no se publicaban álbumes se publicaban todavía cómics más de grapa o se publicaban mucho en revistas y en ese momento todo el mundo era muy siniestro todo el mundo era peligroso todo el mundo tomaba muchas drogas todo el mundo era un poco cabrón todo el mundo hacía TVOs en los que no sé pues un tío con una máscara de cuero le metía como un consolador a no sé quién y pienso en los TVOs de Miguel Ángel Martín era un poco el rollo que dominaba era un poco ese Charles Barnes Charles Barnes por ejemplo que es un autor que me encanta pero pero de golpe en ese mundo en el que yo me metí como un puto loco sin saber muy bien qué hacer ni cómo publicar conocí a Carlos de Diego yo conocí de golpe un poco a todos conocí a Sequeiros a Gallardo a Paco Alcázar a no sé un poco a los autores que se movían por Barcelona y Madrid Álvarez Rabo todos me hice o colega o incluso amigo Gallardo fue uno de mis padrinos casi en el mundo del cómic pero de lo cual estoy súper orgulloso pero de toda esta gente había uno que era para mí era único y era increíble y era Carlos de Diego era un autor que apenas publicaba era un tío que iba vestido con un traje mientras que el resto eran vestidos de negro y tomaban pastillas y no sé qué y salían hasta tarde y no sé qué Carlos de Diego iba como con un traje como del corte inglés como con un maletín y dentro del maletín llevaba páginas en un estilo muy bruguera muy editorial bruguera como un trazo muy clásico muy claro también estaba muy influenciado por la escuela franco-belga y sus temas no tenían nada que ver eran todo gente que se estaba quedando calva que estaba en su casa que iba al kiosco y le pasaba algo siempre viraban un poco hacia la ciencia ficción hacia el absurdo y automáticamente este tío pensé este tío es el mejor este tío es el que mola realmente de todo el pack y nos hicimos muy amigos me hice amigo de muchos más pero realmente con Carlos fue con quien entrábamos una relación muy importante que enseguida además excedió el cómic enseguida nos dimos cuenta de que desde luego yo me di cuenta de que el cómic no era el vehículo con el que yo podía tirar rápido y nos pasamos mucho a la literatura empezamos a hablar mucho de libros en aquel momento los autores con los que tratábamos tampoco estaban todo el día leyendo pero Carlos de Diego y yo sí nos gustaba muchísimo la ciencia ficción nos gustaba muchísimo el teatro los locos europeos de los que te he hablado y una literatura bastante clásica en general Borges Stanislav Lenn Philip K. Dick no sé y eso nos llevó a colaborar yo empecé a escribirle guiones y gracias a eso acabamos en el Víbora teníamos una serie que se llamaba El Kiosco El Cuarto Poder que era sobre un kiosco de las Ramblas y funcionó bastante bien aquella serie nos hizo salir en la vanguardia en el país nos entrevistaban un poco como cronistas de una Barcelona muy decadente que se estaba acabando porque la Barcelona como de un poco de esa Barcelona un poco de Lumpen que también había retratado y va se estaba acabando y nosotros cogimos ya casi los últimos momentos era un TVO que retrataba esa Barcelona de las Ramblas con los barceloneses más hechos polvo y derivado de eso fuimos colaborando y tuvimos nuestra propia revista en la cúpula y un día yo ya estaba un poco harto del cómic y le dije eso comprémonos una cámara y lo mismo que hacemos en cómic hagámoslo en vídeo no sé y empezamos a grabar y eso nos llevó a Barcelona Televisión una vez que vendimos nuestra primera serie a Barcelona Televisión nos cogimos una oficina y estuvimos un montón de años con nuestra productora de los pioneros generando unas series muy locas que no veía nadie y que nosotros no sabíamos muy bien qué hacer para que viera más gente tampoco nos preocupaba si la veía gente o no y aprendiendo qué era para nosotros grabar entonces Carlos es una figura fundamental porque al final en las colaboraciones hay una cosa muy rara hay como una alquimia extraña no sabes por qué funcionan pero funcionan Carlos y yo somos muy diferentes yo tengo un temperamento muy muy hiper crítico muy histriónico tengo mal humor no lo sé soy una persona que está siempre como buscando lo último sea lo que sea estoy como desesperado buscando qué es la última variación de lo que sea y Carlos es súper clásico Carlos es un tío que está en su casa está leyendo no le gusta especialmente o sea le encanta el cine pero no es un cinéfilo al uso es un tío súper racional estudió física entonces cuando nos sentamos a hablar para hacer un guión hay una mezcla extraña que funciona muy bien yo traigo siempre un montón de ideas como un puto loco disparando en mil direcciones y Carlos tiene muy buen ojo para decir vale pues esto lo ponemos aquí esto lo ponemos allá entonces todo ese cúmulo de bueno toda esa cosa que él ha ordenado o que hemos ordenado hablando o a veces simplemente quedamos y hablamos durante días que es una cosa que ya se sabe que hacen muchos guionistas quedamos y hablamos y hablando un día nos damos cuenta de que queremos hacer algo en relación a un determinado territorio a un determinado tema y eso lo convertimos en una historia entonces normalmente yo me llevo ese todas esas notas que las escribe Carlos en así abuela pluma en alguna libreta me las llevo y las pongo yo por escrito y entonces ahí empieza una segunda fase donde nos vamos enviando de ida y vuelta el texto hasta que lo tenemos cerrado en esa cosa sale algo que está muy bien porque es una especie de mezcla muy interesante entre esta especie de pulsión pseudo vanguardista que yo llevo de querer romperlo todo de querer ser como muy no sé ya te digo a veces muy agresivo a veces como meter 200 ideas en los y una y una cabeza como la de Carlos que es muy chestertoniana es muy como Chesterton enseguida encuentra las parábolas enseguida encuentra los contrarios enseguida es muy racional te lo ordena todo muy bien y a mí esa 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 manera de funcionar también me me llevo a una zona diferente a la que estaría si no colaborara con Carlos de golpe si yo escribo solo lo que va a salir es mucho más roto y más raro que si es con Carlos entonces eso aparece ahí mi lado más de rata de la filmoteca que va a haber cine clásico y que también lo tengo entonces bueno yo creo que Doctor Portón es una muy buena muestra de esa colaboración es una serie que yo sin Carlos no la no la hubiera podido hacer o sea yo por ejemplo para que te hagas una idea aunque no tenga nada que ver pero algo muy gordo lo hago más solo y Doctor Portón lo ha hecho con Carlos y creo que tiene tiene bueno se puede ver la diferencia en algo muy gordo yo extremo mucho mucho la propuesta además conscientemente y en cambio con Carlos de manera natural nos vamos hacia algo más reconocible antes de nada recordar que Doctor Portón está basada en un libro de Carlos Padial y que os recomiendo leer quiero decir lo digo porque muchos nos han visto la serie y nos han leído el libro y dirán bueno ya me he visto la serie no no comprar el libro y leerlo porque os va a completar la experiencia de Portón mucho más en mano la adaptación es modélica que ha hecho Carlos del libro ha cogido un poco el esencial ha cogido el espíritu pero en el libro todavía quedan muchas cosas quería contar a raíz de lo que has dicho de Carlos de Dio que sirve para ordenar las cosas obviamente Portuondo digamos toda tu obra audiovisual tú lo has dicho parte de ti vemos a Carlos Padial en cada obra que hemos visto en cada largometraje en Milo Corasmus en algo muy gordo pero en Portuondo te vemos literalmente te vemos a ti en Humano Portuondo habla de un hecho real que es tu relación con el autor Portuondo que existe de verdad y que ya falleció hace unos años luego hablaremos de tu relación con el actor que hace de ti pero bueno eso va a ir más adelante pero no sé cómo has tratado esto de que aparezca tu vida aunque sea ficcionada de una manera digamos tan otra vez vuelvo a decirlo transparente pero transparente digamos que te has expuesto más que nunca y ha acabado siendo tu trabajo más popular luego hablaremos de tu trabajo con el gran Nacho Sánchez y de Nacho Sánchez que va a ser uno de los actores españoles más importantes de los últimos años seguramente luego hablaremos de Nacho Sánchez y tu relación con él o podemos hablarlo ahora pero cómo ha sido digamos trasladar un trozo de tu vida a imagen porque quizá una cosa es escribirlo como has hecho en el libro y ficcionarlo y todo no sé cuánto pero al final hablas de ti y en el último capítulo hablas de ti y de tus miserias digamos si eres muy crítico contigo mismo cómo ha sido tratarlo eso en una serie que encima ha sido un éxito bueno el otro día leí una entrevista con Vivian Gornick la escritora y decía una cosa que estaba muy bien y que yo a veces he querido decir pero no he sabido decirlo de una manera tan certera como decía ella en esa entrevista creo que era una entrevista publicada en el diario de CEL hace una semana o así en la que decía que ella se había usado su vida o se había usado a ella misma como manera de hablar de otras cosas y no al revés es decir no es que quisiera mirarse a ella misma para escribir y a mí en mi caso creo que es exactamente mi caso es decir si tú coges Milocuerasmos no es una peli sobre vida que es una peli sobre un montón de cosas sobre qué vale la pena crear sobre la Barcelona de ese momento sobre una serie de sentimientos que creo que pueden ir más allá de la figura de Didaco yo creo que con el doctor Portuondo con el libro y con el hecho de que el paciente protagonista sea yo o esté basado en mis vivencias en la terapia con el doctor creo que hay algo parecido es decir es normal que se ponga al centro porque soy yo quien me emplea esos códigos pero al final lo uso para hablar de otras cosas y va un poco de eso es decir al final empleo este artefacto porque es el que es el que creo que es más honesto o porque creo que es el que mejor me va a servir también porque creo que es el más el más relevante es decir yo podría escribir una novela no sé ambientada no sé dónde en Los Ángeles donde no he estado nunca o en Praga o puedes hacerlo no sé puedes hacer lo que te dé la gana y de hecho quién sabe igual mañana hago un libro que pase en algún sitio donde no he estado o donde sí he estado pero he estado solo seis meses pero en general me parece un poco raro eso entonces hablo de lo que de lo que conozco pero no pretendo quedarme en el mero dietario es decir muchas veces cuando hay una cierta confusión se mete en el mismo saco quien abre un documento de Word y te cuenta todas sus no sé sus experiencias con el poliamor así de corrido como si fuera un block spot con gente como David Sedaris por ejemplo que creo que es un grandísimo escritor entonces no es lo mismo es decir yo creo que Sedaris hablando de su vida como dice Vivian Gornick habla de muchas cosas más o hablando del mismo pues está hablando de mil cosas está hablando de yo qué sé cuando empezaba pues habla de no sé de la precariedad laboral no sé hay muchos temas entonces yo en Doctor Portuondo y en concreto en la serie hablo de sí hablo de cosas que creo que son comunes y que se han creo que se han sabido interpretar muy bien hablo de de la generación a la que represento y también creo a generaciones más jóvenes toda esta generación en que somos muy hiperconscientes hipercríticos muy narcisistas estamos muy volcados sobre nosotros mismos tenemos la sensación de que no nos ha sucedido nada importante y frente a eso tenemos como que batallar contra contra el siglo XX o contra la herencia de lo anterior y también en términos cinematográficos el otro día Desire publicaba una columna muy interesante en la que se planteaba hasta qué punto se podía hacer gran cine contemporáneo cuando estamos todo el día frente a pantallas se puede hacer gran cine se puede competir con Howard Hawks retratando a personajes que están frente al móvil todo el día bueno independientemente de que la respuesta sea sí o no es una pregunta muy interesante y a mí me pasa algo parecido es decir yo lo que conozco es lo que conozco que es muy poca cosa soy una persona a la que le han pasado muy pocas cosas y me parece bien además yo justo busco que me pasen pocas cosas cuando me cuando me intentan sacar de la madriguera entro en pánico si ahora me dices que me tengo que ir 15 días a Los Ángeles precisamente me voy a poner enfermo al momento o sea no entonces digamos que encuentro esos pliegues y encuentro esas rendijas a través de las que mirar precisamente porque en mi vida todo está muy al alcance por decirlo de algún modo pero eso no quiere decir que sea lo único que hay no me gusta nada el término autoficción y no me gusta nada cuando se emplea como para como con desdén normalmente lo emplean con desdén gente que que está jodida escritores o cineastas que sienten que no les han hecho el caso que se merecían para el esfuerzo que llevan desarrollando es decir piensan como coño yo llevo toda la puta vida leyendo aquí a Dostoyevsky a Philip Roth y a su puta madre y aquí intentándome quemar las cejas para generar un libro que esté a la altura de esos cosas que nunca conseguiré y en cambio viene aquí este gilipollas o esta gilipollas y contando como que ahí va a comprar un café Albra Café de golpe le hacen más caso y yo entiendo el puteo pero pero la realidad es que estamos en 2020 2021 y en 2021 no tenemos nada más es decir las redes sociales son un buen ejemplo de eso estamos todo el día aficionando nuestras vidas nuestro día a día nosotros mismos nos estamos mirando en el espejo hay muchas mentiras ahí y no hay nada más es decir no estamos viviendo ahora hemos vivido una pandemia pero no estamos viviendo al menos yo no no sé una guerra civil o grandes sucesos o ya me entiendes entonces hablo de lo que hablo de lo que conozco entonces ese es el ejercicio a partir de ahí la verdad es que no me ha causado ningún ningún problema como que la gente tenga acceso también ten en cuenta una cosa que mucha gente la deja la pasa por alto como es normal porque no tienen por qué planteárselo pero por tu hondo habla de de un paciente que tiene muchos elementos en común conmigo muchísimos en una edad que a mí me queda muy atrás ya es decir yo hice psicoanálisis entre los 23 y los 28 más o menos es decir siento que esos conflictos que algunos de ellos los mantengo pero los más profundos o los más emotivos no son bien bien las cosas que más me preocupan ahora es decir es como conectar con mi yo de entonces y era un yo aterrorizado un yo con mucho miedo a decir la verdad con mucho miedo a exponerse en el exterior yo era una persona que mentía mucho era una persona que no le costaba mucho entablar contactos con el exterior había siempre una cierta distancia narcisista que la serie creo que aborda mucho con todo el tema también de sus resistencias a ir a la terapia de grupo sus resistencias a abandonar el núcleo familiar o el núcleo edípico que representa el doctor y esa consulta individual entonces bueno no me ha generado ningún problema porque son conflictos que digamos como que tengo por la mano los tienes como pillados por la correa son los conflictos que tienes con la pillados con la correa del perro y no te van a no te van a tirar tú tienes el control de esos conflictos por todo siempre decía que los conflictos una vez que pasas por psicoanálisis los sigues llevando como un perro pero los llevas con la correa ya no te van ya no tienes que ir corriendo detrás del perro o yo que sé sino que hay un cierto control si yo creo que Carlos ha dado la clave de una de las claves del éxito de Portuondo es que digamos que él está hablando de conectando digamos yo sí que estoy de acuerdo con una generación no más no es el último capítulo y esos últimos momentos del personaje de Carlos o la proyección de Carlos o esos días de Carlos hablando sobre sí mismo creo que la clave es digamos que hay como una conexión antes de hablar del otro gran protagonista de la serie que para mí es el psicoanálisis y me gustaría entrar ahí porque sé que es un tema que te apasiona y sé que es un tema que a veces se pasa por encima me gustaría hacer una pregunta más técnica cinematográfica que es interesante respecto a a lo que hemos hablado anteriormente que es tu trabajo con Nacho Sánchez Nacho Sánchez va a ser protagonista de Manticore de Carlos Bermudo digo porque he dicho que va a ser uno de los autores de los que más se va a hablar en los próximos años españoles básicamente es por esto pero es tu trabajo con Nacho Sánchez Nacho Sánchez obviamente estaba vestido como tú no sé te estaba interpretando a ti digamos o una proyección tuya ¿cómo fue tu relación con él para decirle no, en realidad no te interpretas no me interpretas a mí no me imites o imítame algo ¿cómo fue esa relación extraña en tener digamos a dos Carlos en el set de grabación y tú decirle bueno haz de mí pero no hagas de mí ya sabes ¿cómo fue eso? ya bueno ya lo he contado muchas veces pero es la verdad no era nada intencionado es decir Nacho cuando le envió los no sé si le enviaron los guiones o primero le enviaron yo creo que primero le enviaron el libro y le gustó mucho y empezamos a hablar por teléfono él precisamente una de las cosas que me dijo es como hostia yo lo que no quiero es hacer de ti yo no voy a hacer de ti yo bueno yo voy a coger este material él tenía muchas dudas tenía muchas dudas de hacer una comedia por un lado tenía muchas dudas de que Doctor Portuondo fuera una comedia también pero no solo tenía o sea tenía como dudas dentro de dudas era en plan me estáis diciendo que es una comedia pero hostia aquí hay ideas muy locas tampoco estoy seguro de que sea una comedia en un sentido puro como se están haciendo ahora mismo en España y quedamos así en realidad nos pusimos de acuerdo y yo le dije haz lo que quieras acércate como quieras no sé y tiene que ver con mi manera de entender el cine es una cosa extraña que Berto en una entrevista que en una especie de conversación que publicó Cinemanía en la que salimos él y yo hablando salió hace unas semanas Berto dice una cosa que está realmente bien que cuando la dijo en el momento en la conversación que estaba grabando Cinemanía yo no me quedé pero leyéndolo luego es tan inteligente como todo lo que dice Berto es muy inteligentísimo y decía algo así como la manera de funcionar de Carlos como que un poco tiene algo que ver como con la hipnosis te mete como en un te coge como a ti y te dice como bueno ven y haz lo que quieras y puedes decir lo que quieras y parece que te está dando libertad absoluta pero en realidad estás hipnotizado en realidad estás dentro de un ámbito estás bajo su influjo por decirlo de algún modo y es muy brillante por parte de Berto porque eso es justo lo que intento hacer es decir intento traer a la mejor gente que conozco les dejo hacer lo que ellos quieran pero si echo bien mi parte se están moviendo dentro de la zona en la que yo quiero que se muevan y eso vale tanto para el dire de foto como para el montador como para los actores tiene algo de hipnosis colectiva la cosa pero dentro de eso uno siente que está haciendo lo que quiere y entonces tiene algo también de catarsis cada uno trae elementos de su propia vida o trae algo en función de cómo se sienta en ese momento y todo puede ser transformable todo puede ser todo puede ser metido dentro de esa zona en la que estamos que en ese momento es el proyecto de doctor Portobondo por ejemplo y lo que no entra dentro de esa zona tienes que estar muy alerta y sacarlo o modificarlo o trabajarlo entonces Nacho en un primer momento sintió que tenía que acercarse al paciente como con muchas reservas yo le di total libertad para hacerlo y un día no sé en colaboración con vestuario y maquillaje se me presentó vestido como yo y peinado como yo y imitándome a mí haciendo tics míos otro probablemente igual le hubiera dicho hostia pero que haces me habías dicho que que nada de esto ¿no? pero pero yo en vez de eso no sé tengo esta cosa tan tengo esta manera tan particular de relacionarme con el cine pero también con la vida que me pareció bien me hizo gracia la broma no sé no la broma en un sentido ya me entiendes sino pensé vale ¿quieres jugar a esto? pues jugamos a esto pero si se hubiera presentado vestido como con un trajecito gris y tal probablemente lo hubiera comprado también ¿sabes? y hubiera hecho una cosa casi bresoniana me hubiera parecido bien también igual no lo sé entonces creo que son cosas que se sobredimensionan porque porque es normal ¿no? es loco es loco que que el actor de hecho no sé en qué festival fui días antes de que se estrenara por tu hondo y algún periodista le oí decir como hostia me he visto algún capítulo y qué extraño es esto que has hecho de disfrazar al actor como tú y y era como hostia qué curioso no sabía que le ibas a dar tanta importancia a eso yo sí que es que te diga la verdad no me di cuenta de la importancia que se le daba en el rodaje porque veía que el equipo pues de vez en cuando nos hacía fotos a Nacho y a mí y estábamos como vestidos parecido o nos poníamos las manos en la cabeza igual pero pero yo no lo sé a mí no me parecía tan importante y sigue sin parecérmelo es decir un poco lo que decíamos de la cita de Vivian Gornin yo creo que da igual lo importante no es no es tu imagen o que te emplees a ti mismo como percha para contar algo sino lo que estás intentando contar sí bueno repito Nacho Sáchez está fantástico en la serie y repetimos es un actor al que hay que tenerle dos o tres ojos puestos porque va a ser un actor que nos va a dar muchas alegrías a los que seguimos el cine español ya que iba a hablar con psicoanálisis pero ya que estamos con el reparto hay que decir que Portuondo aparte del trabajo de escritura de Carlos y de Carlos de dirección tiene un reparto de actores fantástico esta razón de Berto Romero Arturo Valls tiene un papelito Elisabeth Casanovas la maravillosa actriz Judith Martín que nos gustaría ver mucho más fuera de Cataluña David Pareja Carlos de Diego tiene un papelito obviamente estamos en un proyecto de Carlos Padial sale Josep Segui obviamente pero vamos a entrarnos en Portuondo que lo hace nada menos y nada más que Jorge Perugorría yo confieso que la primera vez que supe que iba a ser Perugorría Doctor Portuondo me sorprendió bastante y había muchas posibilidades de hacer burla con el personaje una vez que te lees el libro pero la verdad es que está fantástico vuelvo a decirlo de la emoción y la humanidad que tiene Doctor Portuondo pues Perugorría digamos que ha captado esa humanidad que tiene Portuondo que va más allá de ser un psicoanalista excéntrico que hace cosas muy raras como sale en el libro sino que también ha captado la andura que tenía el personaje de la novela bueno hablamos un poco de tu trabajo porque obviamente Nacho Sánchez digamos es más o menos alguien joven es un reparto el resto del reparto yo creo que son amigos tuyos o los conoces o has trabajado con ellos y el amor de Perugorría que ya es un actor en España muy consagrado y que tenía que hacer un personaje muy particular ¿cómo es tu trabajo con Jorge Perugorría y cómo fue un poco la elección porque te repito que a mí en un principio me sorprendió bueno la elección la verdad es que salió al instante no sé si fue de Sire o yo seguro que fue de Sire porque tiene muy buen ojo con el tema de actores y actrices que me dijo cuando le dije que Filmin estaba interesada en hacer la adaptación me dijo Perugorría y yo al momento o que fue así o más o menos así y al momento le dije es verdad es que si no lo hace él ¿cómo lo vamos a hacer? porque también le debo decir que no conocía ningún actor cubano más es decir uno piensa en grandes actores cubanos a mí ahora mismo me viene solo Jorge Perugorría la verdad pero daba la casualidad de que era ideal era una persona absolutamente ideal entonces no contemplábamos un plan B es decir de hecho yo me puse como muy nervioso siempre con los proyectos siempre hay como no sé como como zonas de riesgo ¿no? y que porque Perugorría no pudiera hacer el proyecto para mí era uno para mí era uno era como hostia como nos diga que no de verdad que no porque incluso miramos algunas opciones más dentro de actores latinoamericanos y tal y no yo no lo veía claro entonces no le dimos opción y por suerte le llamé a Cuba y y el tío no sé se lo tomó muy bien y también hicimos la jugada de haberle enviado el libro antes también le había gustado mucho el libro e incluso como le había gustado el libro había hecho sus investigaciones por la isla él estaba en Cuba y todavía quedaba rastro del doctor Portuondo en el hospital de Mazorra y en el hospital para enfermedades mentales con lo que ya había iniciado en su proceso ahí de investigación entonces respecto a lo que dices del trabajo con él pues tienes toda la razón era el riesgo de errar el tiro o errar en la caracterización era una de las cosas que a Carlos de Diego y a mí nos preocupaba más y me me recuerdo hablándolo mucho con Carlos por la calle o incluso después de haber rodado de buah esto podría haber sido horrible o sea podría haber sido horrible esto porque porque pasa mucho en el cine que que ves a alguien caracterizado no sé y dices guau qué horror esto esto es fatal esta persona que va como disfrazada que va disfrazado de psicoanalista o no sé o de lo que sea parece que vaya que lleve ropa de broma era muy muy fácil caer en algo teatral o grotesco o esperpéntico y tuvimos la suerte primero de lo grandísimo del grandísimo actor que es Jorge hizo un trabajo de creación la verdad es que no sé maravilloso es que ha sido la primera vez que he trabajado con actores de verdad y con actores muy buenos y y entiendes el por qué son tan importantes y son tan importantes para el público y el valor que tienen es un material muy delicado y muy muy precioso y a mí me ha gustado mucho trabajar con actores que son cómicos o que son no profesionales y te dan algo muy genuino y te dan algo muy especial hilarante anticinematográfico en el mejor sentido te permite como crear algo diferente te permite evadirte o sea huir de la herencia teatral del cine hay muchos elementos por los que vale la pena trabajar con actores que sean no profesionales o cómicos o demás pero pero cuando trabajas con actores como Nacho o como Jorge o como Olivia o Elizabeth Casanovas entiendes el por qué el público conecta mejor son como es otra cosa que también pensaba estos días son como son casi como tu clave de acceso al público y si prescindes de ellos prescindes parcialmente del público y eso tiene que ser algo que tienes que saber que estás jugando a eso entonces pero bueno en el caso concreto de Jorge hizo un trabajo muy sobrio totalmente profesional que es un tipo que tiene no sé cuántas pelis lleva pero escriba muchas películas muchas y tiene una técnica de rodaje era asombroso o sea te hacía la misma toma siempre igual siempre igual o sea podías coger tres tomas de Jorge ponerlas en el final cut o en el hábit o donde fuera una encima de la otra y duraban lo mismo pisaba en el mismo sitio sonaba en igual o sea y si lo querías un poco diferente te cambiaba exactamente la sílaba que querías que cambiara o sea una gente con una técnica y que bueno que es asombroso también hay que decir que no que la serie su éxito se debe parcialmente a ellos a los actores claro y eso toda esa química que tienen hemos dicho que el reparto es fantástico pero esa química que tienen Nacho Sánchez y Jorge Perugarría sobre todo en ese último capítulo final pues es es realmente asombrosa y vamos con lo que yo creo que es gran protagonista de la serie que es el psicoanálisis no es una comedia aunque es verdad que esos tres últimos capítulos digamos se acercan más al drama pero es una comedia y muchas veces la comedia que habla de psicoanálisis se está burlando en parte de lo que es el psicoanálisis me consta que el psicoanálisis digamos te apasiona o te lo tomas muy en serio o crees que es importante es más te he leído a veces que en España digamos no se lo toma todo en serio que tendría que tomárselo y corría el riesgo de que mucha gente creyera que era una comedia que se hacía un poco de burla por el psicoanálisis más que nada porque vemos a un psicoanalista un poco excéntrico un poco divertido y que hice la burla de eso pero digamos que yo creo que la serie capta muy bien lo importante que puede llegar a ser el psicoanálisis y lo beneficioso y sanador que puede ser si no me equivoco esa ha sido mi visión de la serie ¿cómo crees que la gente ha captado esa idea que tiene el psicoanálisis en Doctor Portuondo? porque me consta que para ti es algo bastante importante Sí a ver es lo que tú dices y que también he comentado en algunas entrevistas hay un gran desconocimiento en torno a algo bueno es esa colección de tópicos el Rochard y el Diván y las películas de Woody Allen o de Berman y hay que decir que son películas en las que está muy bien reflejado el psicoanálisis en todas estas tanto en las de Berman como en las de Woody Allen pero sí que bueno acaba convirtiéndose en un lugar común pues como como los juicios ¿no? por ejemplo tantas películas acaban en un juicio y más o menos ya sabemos cómo es un juicio y sabemos que hay el el juez que es un severo o no severo pero que está ahí no sé qué el tribunal popular y luego está el que sale hace un alegato y el testigo sorpresa o sea hay toda una serie de lugares comunes que puedes ponerte a escribir una película de juicios y te van a salir pues con el psicoanálisis pasa algo parecido pero lo interesante es que yo he hecho psicoanálisis de verdad muchos años con un freudiano estricto como era Portuondo que había trabajado en muchos países siguiendo esa técnica y que yo me había molestado porque me había me ha gustado mucho como tú dices en leer mucho sobre psicoanálisis también Portuondo te obligaba a leer Portuondo a mí cuando empecé a hacer terapia en serio con él me pasó una bibliografía extensísima como de 10 hojas con todos los libros que tenía que leer no me los leí todos ni mucho menos porque muchos además no estaban disponibles en España o estaban descatalogados pero leí un montón de esos libros un montón y aparte de los que él me recomendaba o de las transcripciones de sus clases etcétera etcétera y por supuesto las obras más reconocibles de los autores más famosos Melanie Klein o el propio Freud Wilhelm Reich Otto Fenichel etcétera entonces sí claro hay esta idea un poco basada en tópicos a mí el psicoanálisis me gusta porque primero porque me funcionó eso es lo primero es decir a mí me ayudó mucho yo cuando entro en terapia era una persona muy asustadiza muy narcisa como te decía antes muy infantil y salí como más fuerte la broma está que le van haciendo de vez en cuando en plan de ponte recto que por tu no me la me la hacía a mí también de vez en cuando yo la puse en práctica literalmente no solo en un sentido metafórico me puse recto frente a la vida y con más herramientas por tu no decía que cuando uno mejoraba a nivel psicológico también mejoraba en su físico se le veía como más hecho y más a muchos niveles y es verdad cuando ves a alguien que está deprimido no digamos ya si ves a alguien que está psicótico o esquizofrénico su físico está afectado no sé en el caso de los depresivos hay como una languidez en el caso de los psicóticos hay como una rigidez muy concreta los ojos de una manera no lo sé caminan de una manera entonces el psicólogos para mí tuvo unos efectos concretos me dio fuerza esa fuerza que por todo me reclamaba siempre me decía fuerza fuerza no sé qué y siempre te despedía así te decía si te equivoca no pasa nada te da una ducha y listo y siempre no sé el que no tiene proyectos no tiene vida no sé qué todas esas fórmulas tan sencillas pero tan bonitas y tan emocionantes y yo me las llevé a mí me llegaron entonces para mí el psicoanálisis era ya te digo algo que conocí y que me funcionó y que está fundamentado en cosas muy concretas como se dice en la serie en la asociación libre en la transferencia en la contra transferencia en la interpretación de los sueños y eso te puede llevar toda una vida el autoanálisis no sé solo ser capaz de establecer una asociación libre real y no para la peña no figurada eso ya es muy jodido o ser capaz de interpretar tus propios sueños es algo que te puede llevar toda una vida de hecho yo creo que mejoré o sea aprendí mucho en eso pero pero me doy cuenta de que es un arte brutal es algo que a la que te descuidas lo pierdes un poco y lo tienes que recuperar y cuando luego veo a gente como que hace intentos a mi alrededor de interpretar sueños y tal pues no tienen ni idea no han aprendido eso no tienen esas herramientas entonces esas herramientas concretas hay mucha gente que te va a decir que no le sirven y ya ves a ciertas personas como dice el propio Portuondo en la serie en el libro que no es para ellos hay mucha gente que simplemente necesita una ayuda puntual o un refuerzo quieren más gestal quieren más conductismo quieren más lacan quieren más lenguaje quieren más no sé cada uno tiene que encontrar otros quieren hacer meditación a mí el psicoanálisis me gusta mucho tiene mucho que ver con cómo soy yo tiene algo de confrontación contigo mismo de shadow boxing me gusta también te digo como que en el punto en el que estoy ahora que me gustaría hacer un poco más de psicoanálisis pero también me gustaría hacer meditación por ejemplo son momentos entonces yo intenté intentado reflejarlo de la manera lo más auténtica posible y es una cosa que con Carlos nos preocupó mucho el cómo se refleja una terapia creo que más o menos lo hemos conseguido un poco al menos como lo vivimos nosotros y siento que a la gente le ha llegado ahora lógicamente con una serie solo no vas a modificar la opinión que tiene la gente del psicoanálisis a quien al psicoanálisis le parezca una puta zarandaja pues se lo va a seguir pareciendo eso no les vas a hacer cambiar de idea pero sí que estoy muy contento de la cantidad de gente especialmente muy joven que me ha dicho o que está haciendo terapia o que ver la serie y cómo se parece a su terapia o sea con lo que bueno creo que los elementos cómicos a los que tú mencionas a los que te refieres bueno tienen que ver por un lado con mi visión del mundo y con otro con el tipo de lugares a los que yo miro uno al final mira hacia donde quiere mirar y yo miro hacia Portuondo porque es el tipo de personalidad que me gusta es una personalidad pues muy dionisiaca muy excesiva y a mí no me gustan eso también me lo decía Portuondo siempre me decía a ti te gusta lo raro me lo decía siempre en relación a parejas y en relación a amigos y es verdad a mí la gente normal no me interesa me aburre y Portuondo me lo decía siempre me decía la gente sin conflicto es aburrida viejo y tiene razón yo creo que es verdad ahora en mi vida más adulta no sé la gente los padres de los niños del cole al que llevo a mis hijos son aburridos es gente que no me interesa puedo llevarme bien con ellos pero no me interesa pues estamos llegando a la reta del final del programa en este programa sobre Portuondo y sobre todo de echar la mirada un poco atrás lo que ha sido Carlos Padial en esta época y un par de apuntes es curioso como obviamente ya ha dicho Carlos que su carrera empieza antes de Milo Corasmus con Carlos de Diego en ese imprescindible trabajo en televisión pero es verdad que Goi Biza Goi y Milo Corasmus son el punto de partida de algo pero Milo Corasmus empieza con una adaptación de una hora tuya pero una adaptación digamos espiritual y en Doctor Portuondo haces una adaptación digamos más canónica más fiel ¿cómo fue digamos adaptarte a ti mismo? hemos hablado de cómo sales en la propia serie y que en realidad no sales tú digamos que sale una proyección lo que interesa son los temas pero aquí al revés lo que pasa en Milo Corasmus la adaptación es digamos una adaptación más fiel ¿cómo has ido a adaptar tu propio libro? Carlos y yo me refiero Sí, sí, sí bueno lo hemos hecho sin ningún respeto al libro original pero en plan bien es decir yo creo que no quería como que siempre hay esa sensación como de que los libros la literatura pueden resultar una losa un poco cargante un poco pesada o puedes acercarte con demasiado respeto y no era para nada nuestra intención yo vi muy claro que lo que teníamos que hacer y así se lo comenté a Carlos Carlos estuvo de acuerdo era extraer las situaciones que nos podían funcionar mejor y que fueran más claras es decir lo bueno del libro y eso entra en relación con lo que te decía antes de que creo que hay que mirar con un poco de cuidado el tema de lo autobiográfico o no autobiográfico es que Portuondo está lleno de ideas es decir al final y de situaciones muy concretas y con mucha potencia creo yo es decir esa terapia de grupo como representación de la sociocultura eso no es algo que yo haya vivido es algo que tú construyes mentalmente incluso aunque sea un lugar por el que hayas pasado es decir no sé convertir a Portuondo en un detective del inconsciente no es que Portuondo fuera de verdad un detective del inconsciente tú lo conviertes en un detective del inconsciente lo cual no quiere decir que el tío no pareciera un detective del inconsciente pero el tío tenía 70 años y nadie se lo había dicho ¿sabes? que era un detective del inconsciente entonces esa construcción que tú haces partiendo de elementos reales era un poco lo que nos interesaba es decir vimos claramente cuáles eran las situaciones no sé con mayor potencial ¿no? la terapia de grupo el regreso de la exnovia el paciente esquizofrénico no sé la relación está casi beata ¿no? con el cajero automático esa mala relación con tu dinero la idea de entretener a tu terapeuta con bromas porque no eres capaz de conectar con él ¿no? o de ser sincero eso era un poco lo que nos interesaba del libro ¿no? y luego obviamente todas las frases y todas las cosas memorables del doctor y los personajes y demás ¿no? pero nos acercamos como de una manera como muy no sé casi muy ágil nos tomamos el libro como un sitio del que entrar y salir y lo que sí que nos preocupó luego y esto sí que es interesante y daría para hablar muchísimo rato es nos tomamos con mucho interés Carlos y yo el reto de cómo se adapta un libro no ese libro sino cualquier libro es decir ¿qué significa adaptar un libro? este tipo de cosas a Carlos y a mí nos gustan mucho y creo que no son ninguna tontería es decir cuando decimos que adaptamos un libro cómo se dialoga con el material escrito cómo qué conforma la escritura y qué conforma el cine qué puede tomar el cine de la escritura y cómo puedes generar algo que de algún modo rivalice con el medio escrito y eso sí que nos tomó mucho tiempo incluso durante el montaje también cómo cómo dialogar con lo que uno siente cuando lee un libro y no lo sé bueno a eso le dedicamos mucho tiempo y obviamente es algo que podrías tirar mucho del hilo y que yo que sé que podrías profundizar muchísimo más pero pero era una cosa que sí que nos interesó del ejercicio de adaptar doctor Portón sí no a raíz de lo que has dicho perdona que me me alargo un poco con eso dado que vosotros sois dos amantes de la literatura también no sé si seríais capaz de adaptar una obra ajena obviamente como he dicho toda tu obra digamos que gira en torno no sé si de ti pero sí en torno a tus ideas una visión del mundo una visión que tenéis una visión de los pioneros pero no sé si como amantes de la literatura y tú del cine Carlos Radio y tú podríais adaptar una obra ajena de un libro de otro libro y no sé si se lo has pensado para esta nueva época que vas a empezar ahora sí bueno es como es interesante sí sí que lo veo sí que lo veo posible sí tiene que ser tendrían que ser textos donde uno reconozca bueno como supongo que sucede siempre no lo sé pero donde uno reconozca temas o que sienta muy propios o que sienta que y se me ocurren rápidamente textos sí prefiero no decirlos por si lo haces o no lo haces pero sí sí estoy de acuerdo sí eso es parte de ese proceso por qué no quién sabe no me parece nada descabellado claro que sí pero crees que tendría algo tuyo seguramente me refiero porque sí siempre que hablamos de tu obra siempre hay algo muy muy personal muy personal y creo que a muchos nos parece curioso cómo sería tu visión de otra obra a través de ti digamos no estoy de acuerdo sí se me ocurren se me ocurren autores que creo que en general me gusta acercarme a las cosas que no sé que me producen misterio curiosidad al final Milo Corasmos por ejemplo es el misterio de mirar a Didac de cerca es mirar a ese ser humano ¿no? es un ser humano muy interesante que yo he conocido ¿no? y ese mismo misterio te puede llevar a a querer adaptar un libro de otra persona ¿no? yo lo veo sí sí que lo veo claro serían libros muy particulares se me ocurren mientras estamos hablando cuatro o cinco que que al leerlos uno piensa hostia esto sería muy interesante adaptar y no me daría no me daría ningún miedo hacerlo lo que sí que no me veo es eso ¿no? no sé internándome en cosas que no me tocan ¿no? adaptando cualquier libro o metiéndome en géneros que no no sé dónde no sabría cómo moverme ¿no? no podría hacer una peli bélica no sé porque es que no sé no sé no sé 1917 se llama ¿no? y me pareció una peli magnífica pero yo no podría hacer eso no sé no sabría no es que no supiera dónde poner la cámara es que no sé no sé es que no joder no sé hay cosas como o Star Wars o no sé hay como cosas que simplemente yo las veo como espectador pero no siento no siento que yo tenga que tomar parte pero en general donde haya algún tipo de extrañamiento o de sentido del humor raro y haya un sentimiento también como a veces de alienación o o alguien frente a una situación un poco de vacío ¿no? ahí sea una obra propia o ajena yo me veo metiéndome sí creo que además sería un tema muy apasionante para un programa sobre la artesanía vista según algunos autores del cine español sí que ahora sí que estamos acabando te quiero dar las gracias pero sí que me gustaría que reflexionamos o reflexionas un poco ya lo has hecho al principio que creo que volviéramos al inicio de lo que hemos hablado y que miráramos un poco atrás a esta década tuya como creador audiovisual ya se ha hablado de que digamos es como el final de una época donde ahora vamos a ver quizá un carlopadial más clásico y no va a haber esa rotura que vimos en los inicios también porque la época y España es diferente aunque España también está volviendo a una época también bastante rota como pasó en los inicios de 2010 pero digamos que tu mirada va a ir hacia una obra más clásica no sé entonces como cuando miras el pasado cuando miras Milocorasmus si la has visto la has vuelto a ver o tus obras o algo muy gordo o Taller Capucho que yo es verdad que nunca se no digamos que es una película que a veces se olvida en tu carrera es una película que me apasiona ¿cómo la estás viendo ahora? no sé si lo ves como algo ya muy lejano o como algo que en un futuro puede volver quizá en un futuro cercano pero en un futuro con un carlopadial ya veterano volver a esa rotura digamos tan característica de los pioneros de carlopadial bueno la típica cosa está como que no es para hacerse el chulo pero es cierta pero que la dice mucha gente pero que es verdad en mi caso es totalmente verdad y no es para hacerse el chulo es que es la realidad de no ver lo que haces yo no lo veo no he vuelto a ver Milocorasmus en años o sea no en años no estoy ni tentado de hecho no tengo no tengo la película no bueno está en filming pero no todo eso lo conserva Carlos de Diego y tampoco he visto Tair Capuchok tampoco he visto algo muy gordo el otro día pensaba hostia está en Netflix no sé no pensé en verla pero pensé que estaba ahí solo solo esa idea me pareció muy inquietante que podía teclear en vez del juego del calamar podía teclear algo muy gordo pero no las he vuelto a ver entonces no te sabría decir pero sí estoy de acuerdo en que en que todos estos proyectos que mencionas marcan una dirección o han marcado una manera de funcionar una trayectoria y ahora sí que en general siento que que estoy interesado en hacer quizá un tipo de películas no sé si la palabra es clásica pero más reconocibles pero va a venir va a estar todo muy condicionado por lo que puedas producir o no puedas producir es decir si no puedo producir un determinado proyecto no voy a estar parado con lo que igual estamos hablando de esto y dentro de X tiempo me presento con una cosa aún más rota que voy Ibiza entonces te diré bueno esto es lo que he podido hacer o es lo que digamos que a lo que me dedico es a intentar evaluar entre todas las opciones que hay cuál corre más y cuál me conviene más entonces vamos a verlo lo que sí que no voy a hacer es lo que te decía antes es estar esperando cinco años porque creo que eso es la muerte es la muerte absoluta conozco a mucha gente que además parece no tener prisa el otro día hablaba con alguien con un director y tal de extranjero y decía como sí pero bueno da igual ahora están buscando el dinero en no sé qué país y tal da igual da igual bueno hostia no da igual entiendo que digas que da igual igual ahora no tienes prisa todo es lícito pero no da igual o sea no da igual a mí no me da igual yo no no me da la gana esperar y sobre todo no me da la gana esperar en relación a gente cuya opinión me importa una mierda ¿sabes por qué tengo que las cosas que hago tienen que estar condicionadas por gente cuya opinión no me importa eso es algo que la putada es que el cine todavía no es suficientemente no está suficientemente emancipado de esa relación como para poder hacer como hace el podcast hoy en día tú estás haciendo este programa y no has tenido que esperar a que la ser te lo dé yo sí tengo que esperar a que el equivalente de la ser me dé el ok sí quiero rodar de una determinada manera con unos mínimos y si no tengo esos mínimos ¿qué va a pasar? es que te viene la gente y te dice como claro pero ya sabes que si ruedas así no sé qué y tal entonces no es un juego fácil fácil resolverlo porque a la que a la que dices hostia no yo cuidado ahora no voy a rodar de cualquier manera tengo que tengo que seguir creciendo ah bueno pues sabes qué pasa que igual no ruedas sabes que igual te pasas siete años sin rodar y eso no es una opción tampoco entonces ese es el lo complicado del juego y ahí es donde entran en en cuestión otras cosas que no son tener talento sino la capacidad de jugar ese juego y ahí es donde se pierden muchos talentos gente con mucho talento pero que no no sabe muy bien cómo sortear eso porque no es fácil de sortear entonces veremos qué es lo que puedo hacer si consigo elegir de manera natural yo creo que Portundo marca un poco la línea de por dónde me gustaría ir pero si mañana tengo que hacer con Carlos una peli con su iPhone que tiene un iPhone que es la hostia tiene un iPhone 13 nuevo pues por ahí me vas a ver corriendo tipo Tangerine sabes y no pasa absolutamente nada y no es nostálgico digamos de lo anterior según estoy entendiendo me refiero a que Milo Corasmus algunos pensamos que va a acabar siendo una película de culto del cine español y que hasta cierto punto ayudó a otros a hacer sus películas y dio muchas ideas pero digamos que como que está no voy a decir enterrada pero la ves con mucha 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 distancia y como algo lejano y no le das mejor la importancia que le dan otros a esa obra pero porque soy a mí me gusta la cultura afroamericana ya lo sabes seguro que lo sabes y y soy soy negro yo entonces fíjate los afroamericanos como funcionan no escuchan se venden en Estados Unidos se venden 800 discos de public enemy al año en cambio se venden millones o cientos de miles de discos de Bruce Springsteen o de ACDC los negros viven siempre en el presente y yo vivo en el presente y es así no es una cosa elegida ni es pose ni es moderneo ni es que estoy zumbado vivo en ahora vivo en lo que sea que viene ahora y entonces por eso no me pongo las cosas antiguas pues aquí despedimos este vídeo rodando dedicado a la obra de Carlo Padial partiendo del merecido éxito de Doctor Portuondo volver a recomendar la obra tanto visual como literaria de Carlo Padial muchas gracias Carlo y a todos vosotros hasta el próximo programa y a todos